No me esquivas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no me caes hoy Te darás más allá por aquí Y si te darás hoy Para seguir viviendo sin dolor Yo quiero que sigo me voy a buscar Con tu querer No queda más que viento No queda más que viento Si acaso no brilla el sol Te darás más allá por aquí No venía la razón De seguir viviendo sin dolor Yo creo que sigo me voy a buscar Con tu querer No queda más que viento No queda más que viento Si acaso no brilla el sol Y si te darás hoy No queda más que viento No queda más que viento No quedaría la razón De seguir viviendo sin dolor Amén.